Viene la reja, esta es una mate manzana que también está fea pero la vamos a recuperar todo de a poco, ahí planté matico esta es toda la madera que ha salido de todas las cosas y allá estaca del bosque, del bosque que les mostré la otra vez esta es pura madera y estas ya son las hilachas que voy a rellenar allá donde está el bosque con todo eso y ya tengo relleno pero de a poco todo y ahí viene la malla, sigue la malla que hicimos así que así se está viendo todo bonito, ahí hay un durazno chiquitito y ahí hay otro durazno y ahí vamos para allá va la malla